¿A quién no les gustan los perros? ¿Son enérgicos, leales, útiles? Bueno, también pueden ser un poco desordenados y algunos pueden ser un poco agresivos. Pero en comparación con otros animales, quizás ninguno se ha adaptado tan bien para vivir entre nosotros, los humanos, como ellos. Pero no siempre fue así. Nosotros los humanos logramos transformar esto en esto. No está del todo mal decir que el perro es el mejor amigo del hombre. Pero esto se debe en gran medida a que fue el hombre quien inventó al perro. Y en este video explicaré cómo sucedió esto. Hola a todos, mi nombre es Alex Beckman y hoy vamos a hablar sobre los interesantes orígenes de 7 razas de perros. Muchos de ellos los conoces personalmente o los has visto en varias películas. Quizás incluso has tenido uno de ellos. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete para que no te pierdas los próximos videos que publicamos cada semana. Y vamos al video. Hace entre 20.000 y 40.000 años, algunos lobos salvajes comenzaron a interactuar con nuestros antepasados. Los científicos creen que se acercaron a los humanos para obtener restos de comida y los humanos los mantuvieron cerca para ajuyentar a los depredadores. Pero no todos los lobos eran iguales. Algunos eran más amigables y otros menos. Los lobos salvajes sobrevivieron en la naturaleza debido a su fuerza, agresividad y robustez. Pero para sobrevivir entre los humanos necesitaban tener compañía, un instinto protector y la capacidad de ser domesticados. Los lobos más amigables tenían más posibilidades de recibir comida y protección de los humanos, lo que aumentaba sus posibilidades de supervivencia y reproducción. Y así fue como poco a poco los lobos se convirtieron en los perros que conocemos. Y a esto es lo que llamamos selección artificial. Los humanos comenzaron a cruzar perros para fortalecer las características que eran útiles para los humanos. Utilidad para la caza, el cuidado del rebaño, la protección y por supuesto la compañía. Y si ya sabías sobre el origen de alguno de estos perros o conoces otro interesante, cuéntanos en los comentarios. Realmente queremos conocer tu opinión. Cuando escuchas Pitbull, lo primero que viene a la mente es una cabeza cuadrada, un cuerpo musculoso y mandíbula fuerte. Básicamente el chair de los perros. Pero en realidad Pitbull no es una raza, sino un grupo de tres razas. El American Pitbull Terrier, el American Stratfordshire Terrier y el Stratfordshire Bull Terrier. Estos perros fueron criados para entretenimiento. Pero antes de dejar a uno de estos con un niño pequeño para que juegue con él, necesitas entender qué tipo de entretenimiento estamos hablando. El Pitbull fue criado para un deporte llamado Bull Baiting, que consistía en atraer e inmovilizar a animales mucho más grandes que ellos, como toros. Era un deporte extremadamente sangriento y fue prohibido en Inglaterra ya en 1835. Y desde entonces muchos países lo fueron prohibiendo gradualmente también. Aún así, las peleas sangrientas entre Pitbulls o con otros animales continúan ocurriendo ilegalmente en varios países hasta el día de hoy. Son perros muy peligrosos, con un enorme número de muertes humanas por perro que ocurren debido a ellos y a los Rottweilers cada año. Aún así, se han utilizado varias veces en la historia para proteger hogares y personas. Y pueden ser animales muy cariñosos y protectores si se cuidan bien. Pero siempre es bueno tener mucho cuidado con uno de estos. Si la primera vez que viste a este perro pensaste, vaya, qué perro tan arrugado, no está solo. Yo también lo pensé. Y de hecho, esa era su principal ventaja. El Shar-Pei es un perro chino que ha existido durante más de 2.000 años. Casi se extinguió al inicio de la República Popular de China. Porque el simple hecho de poseer un perro era visto por el gobierno como un acto de decadencia moral burguesa. Tanto es así que en 1978, la revista Guinness eligió al Shar-Pei como el perro más raro del mundo. Solo quedaban 60 vivos. Debido a esto, hubo una fiebre, especialmente en los Estados Unidos, por comprar Shar-Pei debido a su rareza. Y muchos chinos comenzaron a cruzar Shar-Pei con otras razas de perros para poder venderlos como si fueran Shar-Pei puros. Por lo tanto, hoy en día existe una división entre un tipo de Shar-Pei puro y un Shar-Pei mezclado con otras razas. Los Shar-Pei mezclados tienen la piel mucho más arrogada que los puros porque el objetivo de sus criadores era hacer que el Shar-Pei que vendían pareciera lo más Shar-Pei posible, para poder vender tanto como fuera posible. Desafortunadamente, esta selección artificial ha llevado a que sea mucho más común que este perro tenga problemas de salud hoy en día. Vale, pero ¿por qué las arrugas? Su uso principal era, de nuevo, para las peleas de perros. El hecho de que la piel del Shar-Pei estuviera arrugada dificultaba que otros perros los agarraran con sus mandíbulas. De hecho, esta característica fue muy útil para los otros propósitos del Shar-Pei, que eran la caza y la protección de rebaños y personas. Hemos llegado a nuestro perro mexicano en la lista. O para ser más precisos, Azteca. Los Aztecas fueron uno de los principales imperios indígenas que existieron en México. Y el perro más común en esa civilización parece haber sido el Chihuahua. Pero ¿para qué se usaba un Chihuahua? No es bueno corriendo, saltando, atacando, olfateando, pastoreando. En una pelea donde él esté presente, probablemente te arriesgarás a protegerlo, y no al revés. El Chihuahua era un perro de compañía, especialmente para la nobleza Azteca. Y tenía un significado espiritual detrás de él. Suena bien, ¿verdad? Como un lato para los egipcios. Pero hay un problema. Cuando una persona moría, se creía que el Chihuahua podía guiar a esa persona a través de un río hasta el más allá. Pero para que el alma del Chihuahua te guiara, tenía que estar allí también. Y por eso a menudo cuando alguien moría, mataban a un Chihuahua en un ritual para asegurar que estaría allí para guiar a la persona que murió. Esto muestra que ser un animal sagrado para alguna cultura no siempre es una experiencia muy buena para el animal en cuestión. Debido a su proximidad a los Estados Unidos, el Chihuahua también se hizo popular rápidamente entre los estadounidenses. Es lo que se llama un Toy Dog, literalmente perro de juguete, que es una categoría de perros de compañía, fácil de transportar e inofensivo, muy utilizado por las clases altas. Estos son perros que solo existen por los humanos y que ahora tampoco podrían vivir sin el apoyo humano. Este es el Pointer. Y como sugiere su nombre, su función es señalar. A diferencia de otros perros, no hace el trabajo sucio de atacar directamente a otros animales. Parece que el Pointer vino de España en el siglo XVII, pero la raza se popularizó y refinó realmente cuando fue llevada a Inglaterra. Es un perro ágil y delgado, tiene un excelente sentido del olfato y una capacidad para identificar animales a una distancia increíble. Cuando esté bien entrenado, el Pointer es el compañero de caza ideal. Básicamente, el Pointer olfatearía a un conejo o pájaro a distancia y se quedaría completamente quieto, con la cabeza apuntando en la dirección de la presa. Y así el cazador sabe en qué dirección está la presa. Si la criatura ser cazada no es fácilmente visible, se puede hacer algún ruido o movimiento. En ese caso, el animal se mueve y el cazador sabe exactamente dónde está. Pero no siempre se utilizó solo para la caza, ya que es un perro muy pacífico y es un muy buen compañero doméstico. Esta cara. Esta cara es inconfundible. Ya sea por películas como Men in Black o porque siempre parece estar sonriendo, el Pug es una de las selecciones de perros más populares hoy en día. Pero no te dejes engañar por esta cara. El Pug fue con mucho uno de los perros más nobles del mundo. La única función del Pug era ser un perro de clase alta y de compañía. Se originó hace más de dos milenios en China y su cara es aplanada intencionalmente. Pasó por una selección artificial para que su cara se pareciera lo más posible al símbolo de rey, para ser aún más un símbolo de la realeza china. En los siglos XVI y XVII, el Pug fue introducido y llevado a varios países europeos, donde también se convirtió en un perro de alta nobleza y realeza. La reina Victoria era especialmente aficionada a ellos. Como suele suceder, la repetida selección artificial aplicada al Pug para llegar a su estado actual ha llevado a varios problemas de salud comunes en esta raza. Los ojos de un Pug son más susceptibles a simplemente salirse del cráneo y a menudo tienen problemas para respirar. De hecho, hay muchos defensores de los derechos de los animales que argumentan que la cría de Pugs debería ser prohibida. Porque dicen que los problemas fisiológicos y de salud que los Pugs tienen les causan sufrimiento y pueden ser considerados una forma de maltrato. El basé más conocido en la cultura popular es sin duda Droopy, creado en 1943 por MGM. Se le representa como un perro lento que siempre está triste, con una cara deprimida. Aunque realmente parece un poco triste y cansado, el basé es mucho más que eso. El basé se originó en Francia en el siglo XVI y su nombre proviene de la palabra francesa bas, que significa bajo, precisamente porque es un perro bajo que camina cerca del suelo. Fue ampliamente utilizado por la aristocracia francesa en las cacerías, ya que su habilidad para olfatear era impresionante, superada solo por los abuesos. Al ser muy lento, los cazadores generalmente lo seguían a pie, mientras rastreaba constantemente la presa, usualmente conejos o aves. Lo que el pointer tiene en velocidad, el basé lo tiene en lentitud. Es un perro muy amigable y bastante agradable. Pero si tienes uno, siempre debes tener cuidado, porque es común que tengan problemas de salud relacionados con sus ojos. Creo que no necesito explicar por qué, ¿verdad? Hay dos tipos de Corgi, Cardigan y Pembroke. Este perro originario de Gales tenía la principal función de cuidar las manadas de los granjeros. El Corgi fue un regalo dado por las hadas a los humanos. Bueno, al menos eso es lo que dice el folclore local. Los Corgis tienen una agilidad y astucia excepcionales, lo que les permitió mantener las manadas seguras y bien guiadas todo el tiempo. Hoy en día es un perro muy común para tener en casa y también es bastante tranquilo. Y eso fue nuestro video sobre 7 razas de perros con orígenes increíbles. Si te gustó el video, suscríbete al canal para que no te pierdas nuestros nuevos videos. Mi nombre es Alex Beckman. Hasta la próxima.